Y le doy la bienvenida como cada semana a mesa querida Julia Alvarez y Casa. ¿Cómo estás Julia? Hola Braulio, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito. A mí especialmente me gusta mucho también, como casi todos los que hablamos aquí cada miércoles. Se llama Un Jardín Propio. Así es el nombre del proyecto. Y bueno, la propuesta nos evoca a plantas, a flores y es correcto porque se trata de un grupo de, sobre todo de mujeres que se organizaron desde el 2016 para cultivar flores que recolectaban en los bosques, en las jardineras, en cualquier lugar donde encontraban flores que estaban ya caídas o que estaban a punto de marchitar. Bueno, ellas las coleccionaban y este acto tan común que hacemos en general todos de guardar las flores en los libros o las plantas con el fin de que se sequen y después conservarlas porque nos encanta su color o su forma, lo que sea. Bueno, ellas hacían esto tan común que hacemos todos y luego descubrieron que si juntaban este secado con resinas, podrían encontrar, pues, podrían hacer casi piezas de arte, ¿no? Entonces, es a partir de esta combinación y de este descubrimiento de que se podían no solo encapsular las flores y las plantas entre los libros, en las hojas de los libros, sino en resinas, que hicieron esta propuesta que a mí me gusta mucho. Es una propuesta que, bueno, su sede está aquí en la Ciudad de México y quiero leer un momento, un parte de su descripción que está en la página que se llama unjardinpropio.mx porque me encanta y ellas lo describen de la mejor manera, ¿no? Nos arrojamos a la experimentación y de forma autodidacta fuimos encontrando las técnicas, los tiempos, los materiales que se acomodaban a nuestra búsqueda. En los últimos dos años, sobre todo en el contexto de la pandemia, sus vidas encontraron nuevas formas de trabajo y tuvieron la oportunidad de consolidar un proyecto amplio, incluyendo a más mujeres, con todo el conocimiento y cariño que es posible en este proyecto. Y esta frase me encanta. Nuestro trabajo ofrece pequeños jardines con las flores que recolectamos, secamos y encapsulamos. El trabajo es manual, cada flor es única y cada pieza que ellas elaboran, por lo tanto, también es única. Entonces, tienen un catálogo de distintas opciones. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es todo lo que tiene que ver con joyería, tienen distintos collares, todos son resinas, ¿no? Entonces, a partir del encapsulamiento de flores y plantas naturales, tienen toda una línea de joyería, anillos, collares, aretes, de muy diversas formas, dijes. Luego, también tienen toda una parte de la línea de latón, que son las cajas, las charolas, los pecheros, los portarretratos, que hacen unos portarretratos de verdad hermosos. Todo, como lo estamos viendo en pantalla, con flores naturales. Y, finalmente, pues también tienen algunos accesorios como mascadas y como donas de cabello, también con flores. Entonces, también es una forma como de reconectar con la naturaleza, de valorear la diversidad que tenemos, porque ellas recolectan flores de nuestro entorno. Eso también es muy lindo, ¿no? O sea, no son flores cultivadas especialmente para esto, sino que son flores de nuestro entorno que ellas, pues, cristalizan y, digamos, que de alguna forma eternizan su vida. Entonces, bueno, esta es la propuesta del día de hoy, de miércoles, de organizarse, que, como siempre, también es una invitación a que otros grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes, de personas de la tercera edad, que quieran organizarse en torno a un tema como lo hicieron ellas, con solo visualizar el entorno y recoger flores, ¿no?, de alrededor. Y acabaron haciendo esta propuesta que es muy exitosa hoy. Oye, Julia, y tengo duda, porque ahorita, por ejemplo, tú decías de una práctica muy común, que es guardar flores u hojas en los libros. ¿Tú puedes llevar tus flores, tus hojas y que te hagan una pieza con eso? Sí, eso es muy importante lo que dices. Ellas tienen toda una línea de un catálogo que ya está, digamos, de alguna forma hecho, preestablecido, pero también puedes diseñar en conjunto con ellas, ¿no?, la pieza que quieras. Entonces, les puedes llevar tus propias flores, puedes incluso proponer una composición de flores y plantas de acuerdo a tus gustos o lo que tú quieras. Y puedes diseñar en conjunto. Como es una propuesta muy artesanal, no es una propuesta industrial fabricada en línea, en masa, sino que es toda una propuesta artesanal, pues realmente se puede diseñar uno a uno, con base en los gustos y necesidades de que cada quien quiera. Entonces, ahora, importante, ¿dónde las pueden encontrar? Un Jardín Propio está todos los sábados de 11 a 5 de la tarde, perdón, a 7 de la noche, de 11 a 7 de la noche en el Bazar del Sábado, en San Ángel. Ok. Y también tienen sus redes sociales que ya están en pantalla, tienen un Instagram, tienen una página de internet que es jardinpropio.mx y tienen una sección de contacto donde se les puede escribir para solicitar pedidos o para pactar alguna pieza hecha a modo. Está súper padre porque sí es una forma de inmortalizar, digo, algo que pasa cuando las dejas en los libros es que se secan y de repente ya quedan muy frágiles. Y si están envueltas en resina, me parece que se pueden conservar mejor. Excelente. Un proyecto chilango hermoso que había que hablar de ellos. Maravilloso. Pues nos vemos por acá la próxima semana, Julia. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos el siguiente miércoles. Excelente. Gracias.